Hola amigos, durante este mes vamos a estar hablando del evangelismo. La historia de hoy se titula El Cartero. Presten mucha atención. ¡Hola Paco! ¡Hola Lola! ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, mira, la hermana Nielce me regaló estos libros. ¡Ay, qué padre! Te los puedo regalar. ¿Y tú qué andas haciendo, Paco? ¿Yo? Sí. Es que estoy vestido ahora sí porque en las tardes estoy trabajando como cartero. ¿Y tienes que ir a todas las casas de la vecindad? Sí, bueno, no todas, solamente a las que las escriben para entregarle sus cartas. ¡Uy, qué padre! ¿Y te puedo acompañar? Sí, vamos. Mira, ahorita tengo que entregarle una carta a don Pepe, a don Toño, a doña Juanita. Oye, ¿y no es para mí? Mmm, creo que no. Pero, pues vamos. Sí, vamos. ¡Ah, sí! A la casa de doña Juanita vamos primero porque vive aquí a una cuadra, sí, una casa... Paco. ¡Paco! Mmm... ¡Ay, ya sé! ¡Ahí viene un perro, Paco! ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Cómo eres mala! Oye, es que tú te quedaste así como que pensativo, ¿no? Sí, es que se me está ocurriendo una idea. Bueno, oye, ¿a ti te gusta predicar? Mmm... ¿a mí? Sí. Pero, eh, predicar... ¡Ah! Es cuando pasan al frente en la iglesia, ¿verdad? Sí, bueno, los pastores. Y también Jesús, cuando estuvo en la tierra, él predicaba. Le hablaba a la gente de las maravillosas cosas del amor de Dios y de la vida eterna. Oye, pero, bueno, eso solo lo hacen los pastores, esos que pasan al frente acá. No, pero, por eso te estoy diciendo, es que se me estaba ocurriendo que, como yo voy a repartir las cartas, pues, tú me acompañes y les podemos predicar a la gente. ¡Ah! ¡Oye, es verdad! Mira, y yo puedo regalar estos libros. Sí, esos libros se los podemos regalar. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Sí, sí, me gusta. ¡Vamos! Pero, bueno, primero vamos a la casa de Don Pepe. ¡Eh! ¿A la casa de Don Pepe? Sí, es que tengo una carta para él. ¡Vente! Pero Don Pepe tiene un perro muy grande. ¿Qué? ¡Ay! ¡Pero ya no le tengo miedo a los perros! ¡Ajá! Toma 86 para Robert. Hola, amiguitos. ¿Vieron que es muy fácil predicar? En la historia de hoy, Lola repartió unos libros y Paco le dijo a la gente que Jesús viene pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!